Hablar de agricultura es hablar de la Argentina, un país cuya inigualable geografía ofrece las más variadas formas de cultivos. Un país que creció, se forjó y alcanzó el reconocimiento mundial por los productos de su tierra. Desde el nacimiento de la patria, nuestros próceres apoyaron fervorosamente la agricultura, considerándola la base de toda riqueza. Y de allí en adelante, todos los gobernantes no hicieron más que profundizar esa creencia, abriendo las puertas del país a miles de inmigrantes que con su esfuerzo y dedicación hicieron grande a nuestro país, logrando su reconocimiento en todo el mundo. Y junto a los que trabajaron la tierra, estuvieron aquellos que pensaron en herramientas que hicieran más fácil y rendidora su labor. Con ese espíritu, nació en 1957 Apache Sociedad Anónima, en la localidad de Las Parejas, en la provincia de Santa Fe, iniciando sus actividades como fabricantes de diversos implementos agrícolas. Esos pioneros armaron casi artesanalmente las primeras máquinas que rápidamente fueron aceptadas por los usuarios. Por esa razón, poco tiempo después, sus fundadores se sintieron motivados a desarrollar más y más productos. También estos recibieron el beneplácito de los nuevos usuarios, quienes comenzaban a coincidir en las características que acompañarían para siempre a la marca Apache. Robustez, calidad y confianza. Estar cerca de la gente que trabaja el campo, siempre atentos a sus necesidades, fue una de las razones de nuestro origen. Por esa razón, bastaron pocos años para que Apache ofreciera a los productores una línea completa de implementos de roturación, preparación de cementera y siembra. Así, lo que comenzó como una fabricación casi artesanal, se fue transformando en una producción en serie, concretándose a fines de la década de los 70, con la planificación y puesta en marcha de la nueva planta industrial. Hoy, el Complejo Fabril Apache Sociedad Anónima, dispone de un predio de 49.000 m2, con una planta para la fabricación de implementos agrícolas de 17.000 m2, una de las más integradas y equipadas en su género, y una planta de fundición gris y nodular de 5.900 m2, para su provisión propia y venta a terceros. Apache, a través de una efectiva organización, cumple con los objetivos de maximizar la calidad y cantidad de los productos terminados, diseñados con la más alta tecnología. Ello le permite alcanzar una producción anual de 750 unidades e implementos y más de 730 toneladas de fundición, ocupando esas tareas a alrededor de 250 personas. En la actualidad, con más de 55 años, Apache Sociedad Anónima es considerada una de las empresas líderes en la fabricación de diversos modelos de sembradoras para siembra directa y convencional, de granos finos y gruesos, así como de pulverizadores autopropulsados, mixers, descompactadores, acoplados tolvas. Apache Solís Tractores Además de comercializar los productos en todo el país, Apache exporta sus maquinarias a países de América, Europa, África, Oceanía, donde también son reconocidas por su calidad y robustez. A través del reconocimiento de sus distintos modelos, el mercado consumidor ha ubicado a Apache Sociedad Anónima como referente fundamental en la producción y comercialización de maquinaria agrícola argentina. Una consideración que nos llena de orgullo y nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos para seguir ofreciendo productos de la más alta calidad, constantemente actualizados, que jerarquizan y distinguen el trabajo del campo argentino. Apache, sabemos de campo.